...soberanía. No solamente es asunto de nosotros, no solamente Siria, nosotros queremos nuestra soberanía, no abandonamos nuestra soberanía. Ese no es un tema que comenzó ahora, hasta los tiempos cuando muchos pensaron que eran tiempos de lunas de miel cuando hablaban entre nosotros y Occidente. Nunca hemos tenido buenas relaciones con ellos. Siempre ellos han insistido en intervenir en nuestros asuntos internos. Ellos querían acostumbrarnos a que ellos intervengan en nuestros asuntos internos. Y nosotros también insistimos en que ellos se acostumbren a que Siria es intocable, no se puede tocar su independencia ni su soberanía. Yo insisto en que nuestra relación es la misma, no han habido cambios. Solamente el cambio, las apariencias han sido distintas, pero en el fondo siempre ha sido la misma relación. Ellos cambian a veces el lenguaje nada más. Señor Presidente, las presiones de Occidente sobre Siria han llegado a su etapa cumbre, hasta llegar al punto de condenarlos por el Consejo de las Naciones Unidas. ¿Será que ustedes tienen algún miedo de un ataque bélico sobre ustedes? Bueno, quiero mencionar, en 2003, después de la caída de Bagdad, después de pocas semanas de la caída de Bagdad, ha habido un sometimiento internacional que daba terror de los Estados Unidos. Vino un representante de los Estados Unidos y me habló del tema bélico sobre Siria. El plan era atacar a Siria después de Irak. Y nos dijeron lo que se pide de ustedes, uno, dos, tres. Nuestra respuesta era el rechazo de estas condiciones. Después nos dirigieron muchas amenazas, hasta el punto de que hay unos mapas políticos, mapas bélicos, que nos indicaban cuáles son los puntos, las ciudades que iban a ser bombardeadas por los americanos en aquella época. Ellos siempre se acostumbran a hacernos esto, pero es la primera vez que yo lo digo en los medios de comunicación. Están acostumbrados a amenazarnos a través de las Naciones Unidas. El asunto va a tener mucho mayores consecuencias, mucho más grave de lo que ellos piensan. La causa es la posición geográfica y estrategia de Siria. El segundo punto es que hay muchos que no conocen a Siria, hay muchos que no podrán soportar los resultados. Hay una diferencia entre amenazar, entre la guerra psicológica y entre la realidad, sin abandonar, sin dejar de pensar en las amenazas. Pero las Naciones Unidas, nosotros las tratamos con mucho cuidado. También en el Líbano, después del asesinato de Hariri, quisieron ellos quitarnos la soberanía bajo la excusa de investigar el asesinato de Hariri. Esto es un asunto de principio de parte de nosotros. Nosotros no tenemos miedo. Eso es un asunto que se repite mucho entre la gente. Nosotros no tenemos miedo. Si nosotros tuviéramos miedo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entonces no podemos aferrarnos a nuestros derechos. Pues si nosotros insistimos en nuestros derechos, entonces tenemos que dejar el miedo de lado. Entonces, si tuviéramos miedo, entonces el pueblo va a decir, nosotros tenemos miedo y va a abandonar su soberanía. Entonces, los derechos y los principios están ahí firmes. Entonces, vamos a dejar el miedo. Confiamos en que esta grande potencia, ellos mismos tienen problemas, tienen crisis económica. Ellos son mucho más débiles que antes. Si antes no nos hemos arrodillado, menos ahora, hace seis años no nos hemos arrodillado. Cuando tenían ellos más fuerza, ahora menos vamos a arrodillarnos, a someternos. Señor Presidente, esto es aplicable sobre la situación económica en Siria. Se conoce que Occidente quiere presionar a Siria económicamente. El ciudadano común en Siria tiene miedo por su situación. ¿Cuál es su punto de vista? No hay duda de que esto puede tener influencias sobre la economía nuestra. Pero yo les digo que los últimos dos meses nuestra situación económica ha evolucionado mejor de lo que estaba antes, incluyendo el turismo también, que es muy importante en nuestra economía en Siria. Pero cuando hablamos de bloqueo, yo les digo una cosa, siempre hemos tenido bloqueo. Ellos siempre hablan de bloqueo reciente, pero siempre nosotros hemos tenido bloqueo de parte de ellos. Pero de todos modos, a pesar de apoyarnos en nuestra relación económica con Europa, pero en este mundo que vivimos hoy, hay muchas alternativas. Cuando ellos comenzaron con el bloque en 2005, en el partido Al-Bas, nosotros nos hemos dirigido hacia otras alternativas. Pero ahora insistimos en conseguir otras alternativas. Entonces, el escenario mundial, internacional, está abierto. Hay muchas otras posibilidades. Ellos no son los únicos. Nosotros tenemos desarrollos en dos internos. Nosotros podemos cubrir nuestras necesidades. La postura de Siria también es necesaria para la economía de la región. Si nuestra economía falla, también eso se va a reflejar en los países de la región. Entonces, nosotros no tenemos miedo sobre nuestra economía. Tenemos que tener ánimo, porque esto no nos va a quebrantar. Vamos a tratar de vivir naturalmente. Tenemos que tener nuestro intercambio comercial de la manera más normal y natural. Entonces, cuando se habla de los países de la región, entonces ustedes pueden mencionar Turquía. Entonces, en los últimos meses, semanas, Turquía ha cambiado su postura y su relación con Siria. Hasta algunos han dicho que Turquía ha sido un instrumento de Washington que puede manipular a su manera a la hora que quiera. ¿Qué dice usted de la postura de Turquía? ¿Cómo es la relación con Turquía ahora? En el marco general, nosotros siempre hablamos con actores internacionales. Nosotros a veces recibimos ciertas lecciones, pero si ellos tienen algunas experiencias de países que se parecen a nosotros, nosotros aprendemos las experiencias de los países que se parecen a nosotros. Pero cuando el asunto llega a tomar una decisión, nosotros no permitimos a ningún país en el mundo, sea cercano o lejano, no permitimos que nos dicte una decisión. Entonces, tenemos que ver este tema desde varios puntos de vista. Lo que hemos hablado con Siria, nuestra relación bilateral con Turquía, nosotros quisimos eliminar los puntos negativos que han reinado sobre nuestra relación con Turquía en el siglo pasado. Entonces, tenemos que separar esta relación antigua. Ahora, como no sabemos ahora cómo está la intención, cómo es la intención de ahora, de Turquía ahora. Entonces, si ellos quieren conservarnos, si ellos quieren cuidarnos, bueno, está bien, lo aceptamos. Si ellos tienen inquietud, que si hay algún cambio en Siria puede afectarlos a ellos, ellos tienen derecho a tener esa inquietud. El tercer punto, si ellos quieren tener el papel de maestro o de alguien que quiere tener beneficios sobre los intereses de Siria, eso no lo podemos aceptar. De ningún país del mundo y entre ellos Turquía. Como no sabemos cuál es la real intención ahora de Turquía, entonces no podemos precisar cuál es el antecedente de esta intención turca. Ellos deben saber también que nosotros tenemos un estilo de comportamiento dependiendo de cada intención. Señor Presidente, ustedes dijeron que Siria será un modelo a seguir después de las reformas. ¿Qué dicen de los medios de comunicación a nivel nacional? Cuando ustedes hablan de abrir más el campo para que haya mayor libertad. Cuando ustedes dijeron que los medios de comunicación van a ser como el vigilante. No, la ley es la que va a regir todo lo que son los medios. No podemos aceptar los medios de comunicación americistas. Entonces los medios tienen que tener un papel fundamental y principal en la etapa próxima. Nosotros estamos hablando de puntos, de canales entre nosotros y los medios. Entonces queremos abrir esos canales. Aquí se juega el papel de los medios. Ellos pueden ser el intermediario entre nosotros y el ciudadano común. Entonces ahí ellos juegan un papel fundamental. Entonces están los partidos políticos, está el Estado, está el ciudadano común. Entonces los medios son los que hacen la opinión pública, la opinión general. Ellos son los que influyen en esta opinión sana y transparente. Eso puede contribuir, sobre todo en la próxima etapa, la etapa de transición. Entonces aquí necesitamos un buen papel de los medios. Después de superar esta etapa, yo sé que los medios tienen que ser el portavoz de cualquier ciudadano común, que tiene que trabajar con transparencia con el ciudadano común. Entonces, ¿cómo vemos ustedes los medios ahora en esta etapa? Bueno, para ser objetivos, nosotros vamos a preguntarnos, ¿será que a los medios oficiales, será que le hemos dado toda la información necesaria? ¿Será que ellos tienen todos los temas para mostrarlos delante de la gente? Aparte de eso, las instituciones públicas, ellos son responsables de las debilidades de los medios oficiales. Algunos critican los medios oficiales, pero dicen que hasta los más críticos de los medios oficiales han dicho que los últimos dos meses han sido mucho más abiertos, mucho más transparentes. Siempre los medios oficiales en todo el mundo tienen que ser más objetivos. Lo que ustedes hicieron en los últimos meses en esta situación difícil, yo creo que ha sido algo muy importante. Con esa apertura que queremos hacer para la próxima etapa, con esa próxima etapa y con la ley nueva de los medios, yo quiero su apoyo para desarrollar los medios. Siempre Siria ha sido fortalecida, ha salido fortalecida después de cada crisis. Cuando yo digo que hemos salido a crisis, yo digo que el pueblo es el que va a salir de la crisis, de los conflictos. Yo no le digo al pueblo que tú vas a salir, porque el pueblo es el que siempre sale. Nosotros tenemos una civilización que tiene 5.000 años. Desde antes de la escritura de la historia, nosotros hemos sido los más antiguos. Este pueblo existe y en todas sus etapas ha adquirido más fortaleza. No podemos caer, salvo que nada nos puede tumbar sino una crisis enorme y no la veo. Entonces, lo más natural ahora es que nos sintamos más tranquilos, porque yo me apoyo en este pueblo. Este pueblo siempre ha salido con más fortaleza de toda la crisis. Yo no invito a nadie a que tenga miedo. Yo quiero tranquilizar a todo el mundo. Muchas gracias, señor presidente, por recibirnos aquí. Gracias, señor presidente. Una vez más, muchas gracias. Hasta luego. El presidente Bashar al-Assad ofrece declaraciones a la televisora nacional siria. En primer término, se refiere a la situación de seguridad en su país. Se siente tranquilo en ese aspecto. Habló de mejorías y logros sobre el conflicto en la nación. Cree que no hay una alternativa política para los hechos internos. Cuando existe una situación violenta, dijo, es necesario resolver con fuerzas de seguridad como en otros países del mundo. El mandatario mencionó que se discuten los puntos de la reforma a la constitución con sectores políticos. Al-Assad sostiene que la oposición se ha equivocado.